La visita del director nacional de ONEMI, Ricardo Toro, a la región de Tarapacá, sirvió para evaluar los planes de protección civil de la región ante emergencias. En reuniones de trabajo se conoció brechas en el sistema, tanto de coordinaciones como de comunicaciones, lo que exigirá una mayor capacitación local. Tuvimos una reunión con el Comité de Protección Civil, integrado por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas de Tareas, analizamos, evaluamos todo lo que nosotros pudimos hacer en abril del 2014 a propósito de la emergencia, levantamos las brechas que podemos tener porque la idea es corregirlo, corregirlo a la brevedad, tanto en términos de capacitación, de infraestructura y de reacción ante desastres naturales que podemos enfrentar. La capacitación estaría dirigida a las autoridades y a la población, frente a las diferentes catástrofes que pueden suceder incluso con el cambio climático. Reforzar algunos aspectos, el director además quería conocer la región, quería interiorizarse también del simulacro, de cómo lo estábamos realizando en primera persona, por lo tanto, más bien era un evento protocolar, para poder también informar sobre la nueva institucionalidad, el proyecto de ley que tenemos en el Congreso, para que todo el Comité de Protección Civil esté enterado de la actualidad de la contingencia de Don Emi. En la reunión con el director nacional de Don Emi estuvieron presentes integrantes del Gabinete Regional, parte de la denominada fuerza de tarea. Tuve una jornada intensa ayer en la tarde, posteriormente nosotros nos fuimos al COE, y trabajando en esto de lo que es educar, continuar educando. Esto son aprendizajes, y de repente hay algo que no funcionó ahora, y qué bueno que no funcione, porque es un ejercicio, y en ese sentido tenemos que evaluar y tomar nota de qué pasó con esto, qué pasó con esto, pero no debemos mirar la mitad del vaso vacío. Nosotros como Fuerza Tarea 3, que estamos a cargo de coordinar lo que tiene que ver con incendios, con emergencias químicas, y rescate, fue tremendamente valioso, toda vez que sirvió para generar espacios de conversación y de coordinación, para mejorar aún más la respuesta que tenemos nosotros, frente a emergencias reales. Los integrantes del Comité Regional de Protección Civil, pudieron identificar brechas en la planificación, y respuesta al trabajo, destacándose que en este tipo de actividades, no debe haber equivocaciones.